Muy buenos días a todos, vamos a esperar unos minutitos para que la gente se empiece a unir y comenzaremos en unos tres minutos más para darle tiempo a las personas. Gracias. Gracias. ¿Partamos, Caro? Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Esta mañana les vamos a ofrecer una presentación sobre el tratado de doble imposición entre Chile y Canadá y su aplicación práctica, de manera de poder entender cómo estos convenios contemplan no solo las reglas que se usarán para evitar la imposición, sino además los mecanismos para que se dé la colaboración entre las administraciones tributarias de ambos países. En esta ocasión, contamos con la agradable presencia del embajador de Canadá en Chile, el señor Michael Gort, a quien le doy la bienvenida y agradecerle por haber accedido a esta invitación. Y quien, antes de entrar en lo que es la parte práctica y técnica del tema, va a dar algunas palabras sobre la relación de negocios que existe entre Chile y Canadá, lo que nos va a poder permitir entender por qué Canadá es un lugar atractivo para invertir y hacer negocios. Les recuerdo y les voy a pedir que si tienen consultas o preguntas, las pueden escribir en el chat al costado o en la parte de las preguntas y respuestas del Q&A y al finalizar la presentación vamos a intentar dar la respuesta a sus consultas. Embajador, lo dejo a cargo. Adelante. Muchas gracias Carolina y buenos días a todos y a todas que están hoy con nosotros. También buenos días a Omar del Grupo MONT. Y como decía Carolina, yo quiero aprovechar la ocasión para presentarles algunos aspectos de mi país, esperando que les lleve a comprender un poco por qué Canadá es identificado como un lugar preferente para la atracción de inversiones desde muchos países, desde muchos países, yendo a Chile. Yo podría hablar sobre Canadá durante mucho tiempo, pero me voy a concentrar y intentar hablarles de algunos temas muy específicos durante unos 5 o 10 minutos máximo para que después le entremos al tema específico que Omar va a compartir con nosotros. No sé si sabrán los que nos están mirando, los que están escuchando, que Canadá es un mercado de más de 38 millones de personas con un ingreso per cápita de 43.000, un poco más de 43.000 dólares americanos. Esto es según datos del Banco Mundial. Es la décima mayor economía mundial y el tercer país en flujos de inversión directa de los países del G7. Y esto fue en el 2020. Algunos sabrán también que las compañías más grandes del Fortune 500 están expandiendo sus operaciones existentes o estableciendo nuevos centros de investigación y desarrollo en Canadá. Yo pienso que más y más países como Chile también están viendo a Canadá como un soft landing para después desarrollar negocios con nuestro vecino al sur, cuando estamos en Canadá, los Estados Unidos y otros países. Y un buen ejemplo de esto me parece que es Corner Shop, un unicornio chileno que aterrizó en Canadá para después expandir sus operaciones en los Estados Unidos también. Los que sí han viajado a Canadá sabrán que para los turistas no hay requerimiento de visa. Chile es uno de los muy pocos países en las Américas que tienen este acceso preferencial. Y también cuando no tenemos la pandemia, en tiempos pre-pandemia y ojalá comenzando de nuevo en diciembre, hay un vuelo directo de Air Canada, una de las mejores aerolíneas que va directo de Santiago hacia Toronto. Y bueno, de Toronto pueden ir a cualquier ciudad de Canadá. Les voy a hablar específicamente del acceso al mercado global desde Canadá, de la infraestructura de transporte, la atracción del talento. Y voy a terminar con la calidad de vida. Esos son los temas que quiero cubrir para darles un sabor de por qué deberían estar considerando Canadá para sus inversiones. En cuanto al acceso al mercado global, Canadá otorga a los inversores acceso preferencial al mercado a través de 14 acuerdos comerciales a 51 países con casi 1.500 millones de consumidores y un PIB combinado de 52 millones de dólares estadounidenses. Entre los acuerdos más importantes que tenemos está el acuerdo con Estados Unidos y México, el KUSMA que entró en vigor en 2020 y que reemplazó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, modernizando el comercio continental entre nuestros tres países. También tenemos el acuerdo económico y comercial integral entre Canadá y la Unión Europea, como lo llamamos nosotros el CITA, que garantiza el 98% de los aranceles de la Unión Europea, que estos estén libres de derechos para los productos canadienses. Y también garantiza el acceso al mercado tanto de la Unión Europea como de América del Norte. Y en el transcurso de los próximos siete años se eliminará un 1% adicional de las líneas arancelarias, lo que hará que el 99% de todos los productos canadienses que ingresen al mercado de la Unión Europea estén libres de derechos. TPP-11, Canadá como Chile, fueron entre los 11 países que lo firmaron, que lo negociaron. Canadá es uno de los países que sí lo ha ratificado. Este acuerdo integral y progresivo de asociación transpacífico otorga a las empresas que operen en Canadá acceso preferencial a uno de los bloques comerciales más grandes del mundo, incluidos los mercados claves de Asia y América Latina. Y bueno, aquí tienen una ventaja hasta que llegue el momento cuando Chile ratifique el TPP-11, lo que, como saben bien, todavía no se ha podido hacer. Les hablo un poco de la infraestructura de transporte. Canadá también está bien posicionado para servir como un eje central para el comercio mundial. Nuestra infraestructura de transporte aéreo es el mejor del mundo y nuestros puertos costeros brindan acceso marítimo directo a Asia, Europa y América del Sur. Y los grandes lagos también brindan un fácil acceso a los Estados Unidos. Combinada con corredores y puertas de enlace comercial seguros, nuestra infraestructura facilita la cadena de suministro continua y también las operaciones comerciales. Tenemos 13 aeropuertos internacionales, 43 aeropuertos de entrada, 17 puertos marítimos y 117 pasos fronterizos a los Estados Unidos. Así que hay mucha facilidad en llegar a ese mercado enorme de los Estados Unidos. En cuanto a la atracción del talento, Canadá es el país número uno en atracción de talento entre las naciones del G7. Tiene la fuerza laboral más educada del mundo, con casi el 59.4% de los canadienses de entre 25 y 64 años que se han graduado de instituciones de educación terciaria. Y si no puede encontrar las habilidades especializadas que necesita en el talento local, se puede también traer rápidamente a los mejores talentos internacionales a través de la estrategia, lo que llamamos la estrategia global de habilidades. Y por ejemplo, a través de este Global Talent Stream en inglés, los trabajadores elegibles pueden recibir permisos de trabajo en tan solo dos semanas. Así que están las condiciones para atraer talento de cualquier país del mundo. Añadido a esto, quiero hacer una referencia sobre las nuevas tecnologías que cobran vida en Canadá gracias a un ecosistema innovador que conecta a los inversores con iniciativas, incentivos y programas. Y por supuesto que les invito a conocer más de los incentivos y programas canadienses en innovación. Y bueno, por último, en cuanto a la calidad de vida, Canadá se destaca y me agrada mucho poder decir esto como el primer país de mejor calidad de vida en diferentes rankings. Y yo pienso que esto tiene mucho que ver con su estabilidad política y económica. No voy a entrar en los detalles, pero tenemos un sistema político muy estable. Acabamos de tener elecciones, cambió muy poco el escenario político. Una estabilidad económica muy fuerte, una estabilidad financiera también muy fuerte gracias a pocos bancos que están altamente regulados. Tenemos un sistema de salud universal al cual todos los canadienses, ciudadanos, residentes tienen acceso. Y también tenemos una muy buena calidad de y accesibilidad a la educación, especialmente la educación pública. Pero también quiero hablar de la diversidad y la inclusión. Canadá hoy en día representa más de 250 grupos étnicos que han venido de todas las partes del mundo. Contamos con muchos chilenos, especialmente en Toronto y Montreal. Y yo estoy convencido de que esta diversidad de nuestra política, de multiculturalidad, de nuestro trabajo para fomentar la inclusión de todas estas personas, contribuye a la innovación. Pero también contribuye a algo muy importante, me parece, para los inversionistas, los emprendedores, las emprendedoras, que es la tolerancia, la paz y la tranquilidad. Tengo un colega, el encargado de nuestra sección comercial, que ahora está en México, Mark Richardson, que solía decir que Canadá es súper aburrido por su estabilidad y su predecibilidad. Y lo que nos hace, en realidad, un país estupendo para la inversión y para los negocios. Así que, bueno, yo no lo encuentro tan aburrido, pero tal vez de un punto de vista comercial esto es una buena cosa. Así que les insto a descubrirlo por sí mismos. Estoy convencido de que no hay mejor lugar para estar. Y, bueno, les quiero agradecer mucho esta oportunidad para escucharme y ojalá que disfruten de este webinar. Gracias, Seracal. Muchas gracias, embajador, por sus palabras. A continuación, los voy a dejar con mi colega Omar Morales. Él es abogado experto en el área tributaria internacional y va a hablar sobre lo que es la aplicación práctica del Tratado de Doble Imposición entre Chile y Canadá. Omar, voy a dejar de compartir pantalla para que tú puedas poner tu presentación. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señor embajador, por sus palabras. Muy interesante escucharlo. Agradezco a los participantes el interés que tienen en escucharnos hoy día sobre este tema que es el convenio de doble imposición Chile-Canadá. El contenido es, primero vamos a hablar de antecedentes de este tratado, el contenido mismo del tratado y, finalmente, algunas palabras sobre aplicación práctica que se ha dado desde que está vigente. Este convenio se firmó en enero del año 98 en el contexto de la suscripción de los tratados de libre comercio de Chile con México y Canadá. Y este, junto con el tratado con México, fueron los primeros acuerdos de doble tributación que suscribió Chile de acuerdo a los modelos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y del modelo de Naciones Unidas. Ya que antes teníamos un convenio vigente desde los años 70 con Argentina, que era el único que tenía Chile a través de los 80 y buena parte de los 90, que seguía el modelo del Pacto Andino, que es bastante diferente que a mediados de la década pasada Argentina denunció, denunciar se llama terminar un tratado bilateral, es una palabra técnica, no es que signifique algo más allá de lo que significa una denuncia criminal. Denunció ese tratado, se renovó a ser un nuevo tratado que hoy día es de acuerdo al modelo OCDE, Naciones Unidas, y entonces, como les decía, este fue uno de los primeros tratados en ese sentido y de inicio a la red de tratados que tiene hoy día Chile, que ya va a más de 20. En cuanto a los contenidos del tratado, el primer, vamos a hablar del residente, que es un concepto esencial para la aplicación de estos tratados, luego establecimiento permanente, que es un concepto de amplia aplicación, y enseguida pasamos a hablar de las normas de atribución específicas que contiene el tratado, cómo se regula temas, bienes raíces, beneficio empresarial, transporte internacional, etcétera, etcétera, vamos a ir uno por uno. Ahora, partamos con el criterio de aplicación básico, residente. Esto significa que solo una empresa o persona residente de uno de estos estados, Chile-Canadá, puede invocar un convenio. ¿Y a qué se le llama residente? Bueno, de acuerdo al artículo 4, es toda persona en virtud, que en virtud de la legislación de ese estado, que será Chile o Canadá, está sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de constitución, o cualquier otro criterio de naturaleza análogo. Ahora, cuando ustedes quieren invocar el convenio, cuando ustedes quieren invocar el convenio, se les pide que acrediten la residencia, y esa residencia se acredita a través de un certificado que emite la autoridad tributaria, que dice, durante este periodo, tal persona es residente de Chile o Canadá, en este caso, y por lo tanto puede invocar los beneficios del convenio, que importa en la práctica, tasas reducidas o ausencia de imposición en uno de los países. Siguiente concepto importante, establecimiento permanente. ¿Qué es un establecimiento permanente? El artículo 5 contiene una definición, dice, afectos del presente convenio, la expresión establecimiento permanente, significa un lugar fijo de negocios, mediante el cual una empresa realiza todo o parte de su actividad. Ejemplos específicos en la norma, oficinas, talleres, o bodegas, y además, existe un concepto extensivo de establecimiento permanente, incluyendo a una obra, o proyecto, o proyecto de construcción, o actividad que tenga una duración superior a seis meses. Ahora, esta norma de seis meses está en el modelo Naciones Unidas, porque en el modelo OCDE, pide que sean doce meses. O sea, si está menos de doce meses, no tienen un establecimiento permanente, y si no tienen establecimiento permanente, no le pueden cobrar impuestos. Eso es lo interesante. También se considera que existe un establecimiento permanente, cuando una empresa, a través de su personal, presta servicios en el otro estado. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de una empresa canadiense, que envía personal a Chile, a realizar un proyecto, una obra, un estudio, y se encuentran ellos en Chile, por más de ciento ochenta y tres días, en un periodo de doce meses. Ahora, aquí se ha planteado la duda, ¿esos ciento ochenta y tres días significa que el día ciento ochenta y cuatro yo tengo el establecimiento permanente, o en el día uno? Y la respuesta es desde el día uno. Si usted llega a pasar los ciento ochenta y cuatro, del día uno tuvo el establecimiento permanente. Si no pasó el, perdón, ciento ochenta y tres, entonces nunca tuvo establecimiento permanente. Y esto es independiente del primer criterio, que es tener una oficina o un lugar fijo de negocios. Son situaciones asimiladas. Están excluidas del concepto de establecimiento permanente almacenes, depósitos y actividades de compra, en la medida que quien compra no esté vendiendo también en ese país. Esto porque las actividades preparatorias se excluyen del establecimiento permanente. El establecimiento permanente dice, por definición, a través del cual se realiza una actividad comercial. Y comprar mercadería no se considera que alcanza ese umbral para el cual, digamos, hay establecimiento permanente con las consecuencias que yo diría para la empresa respectiva. Una norma que induce a confusión que se contiene en estos convenios es el control común. Dice el hecho que una sociedad residente de un estado contratante controle o sea controlada por una sociedad residente del otro estado contratante o que realiza actividades empresariales en ese otro estado, no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra. Entonces, la primera confusión que se produce aquí, si yo creo una filial, una empresa canadiense crea una filial en Chile, ¿esa filial es establecimiento permanente? La respuesta es no. Y eso le está diciendo esta norma. Eso es una filial separada. El establecimiento permanente tiene importancia cuando no hay una filial, aunque ojo que puede darse en la práctica que una empresa tenga una filial y además tenga en paralelo un establecimiento permanente. Hay varias situaciones ahí que hay que ir analizando en la práctica que pueden llevar a situaciones muy complejas. Esos son los conceptos importantes que les puedo dar, residente establecimiento permanente y ahora vamos a hablar de las normas de atribución. Ahora, los criterios generales para decir quién de los estados puede imponer o establecer tributos o obligación de pagar impuestos a una a un contribuyente, los criterios son fuente y residencia. Ahora, ¿cómo se manejan los convenios? Le dicen, mire, en algunos casos solo se le va a permitir cobrar al estado fuente. En otros, solo el estado residencia. También puede haber tributación compartida, cobre impuestos Canadá y cobre impuestos Chile o bien sin limitación. Yo cobro todo el impuesto que tengo en Canadá y aquí en Chile cobro todo el impuesto que tengo y vamos a ver cómo se soluciona después de eso la hora de tributación porque no puede estar pagando impuestos allá y acá por la misma renta. Y lo otro es compartida con limitación y eso se da en el caso de dividendos, intereses, royalties, también servicios profesionales. Yo puedo cobrar allá, pero limitadamente, o sea, no más que un 10 por ciento, un 15 por ciento y cuando llegue acá voy a poder descontar el impuesto que pago allá de mis impuestos locales, si es que fuera un chileno prestando servicios en Canadá. La primera disposición en normas de atribución es el artículo 6 que habla de bienes inmuebles. Y lo primero que le dicen, mire, si usted tiene un inmueble en un estado, por ejemplo, un chileno tiene un inmueble en Canadá, en Canadá tiene que pagar impuestos por las rentas que tenga ese inmueble. Y lo que dice es que pueden someterse a imposición. Entonces, ¿cómo sé yo si está sujeto a imposición? No, no me sirve el tratado. Tengo que ir a la ley interna. El hecho de tener yo una propiedad en Canadá, ¿me significa tener que pagar impuestos? Normalmente sí. Entonces, eh, pero el, el tratado lo que le dice es que puede, no es que debe, porque los tratados no establecen impuestos. Los impuestos los establecen las legislaciones internas y estos tratados establecen reglas que modifican esas reglas locales o estatales a nivel internacional. El segunda norma de atribución, esta es muy importante, es de gran aplicación, en el artículo siete, que dice, se llama beneficios empresariales. Ahora, esto de beneficios empresariales por el nombre que tiene causa confusión. En realidad, lo que está hablando es de utilidades obtenidas por empresas dedicadas a actividades comerciales. Business profits es la expresión en inglés que los españoles en su momento tradujeron como beneficios empresariales. Y hay gente que lee esto, lo ve y piensa que hay un beneficio por estar en el artículo siete y no es así. Están hablando del tratamiento que se le debe dar a las utilidades que obtienen las empresas en la realización de sus negocios. Entonces aquí le dice, mire, un estado, Canadá, digamos, en este caso, no le puede cobrar impuestos a una empresa chilena, ni el estado chileno cobrar impuestos a una empresa canadiense, a menos que una tenga un establecimiento permanente en la otra. Y si hay establecimiento permanente, le puede cobrar impuestos. Ahora, ¿y cuándo hay establecimiento permanente? Bueno, la definición del artículo cinco, tiene un lugar fijo de negocios, tiene una oficina, sí, hay establecimiento permanente. Tiene un proyecto de construcción, siete meses, hay establecimiento permanente. Tiene un mandatario exclusivo, hay establecimiento permanente. Tiene un mandatario independiente, que no es tan independiente, también tiene establecimiento permanente. Cobra primas de seguro, tiene establecimiento permanente. Entonces, si tiene establecimiento permanente, le van a cobrar impuestos en el otro estado. Entonces, una empresa chilena, con un establecimiento permanente en Canadá, el establecimiento permanente en Canadá, tiene que pagar impuestos por todas las utilidades que obtenga en esa operación comercial que realiza en Canadá. Lo interesante del establecimiento permanente es que nunca es residente. No es residente, y por lo tanto no puede invocar los beneficios de un convenio. Yo tengo un establecimiento permanente en Canadá, y resulta que Canadá tiene un convenio de electrificación con Estados Unidos, y digo, ah, no, pues si hay convenio, quiero la tasa reducida. No, no puede ocuparlo porque el establecimiento permanente, les reitero, no es residente, nunca es residente, y por lo tanto nunca puede usar los beneficios de un convenio de doble tributación. Y el convenio impone la obligación a los estados de darle un tratamiento como empresa separada. Entonces, dice, usted tiene que registrar su establecimiento permanente, lo vamos a tratar como un contribuyente, como cualquier otra empresa, tiene que llevar contabilidad, y tiene que pagar impuestos sobre sus utilidades. Por eso es que este mismo artículo dice que se le debe permitir deducir gastos, hay reglas especiales en relación a las compras, cuando estas son preparatorias o no, y lo otro es que el beneficio que se es imputable, o la utilidad que puede atribuirse a su establecimiento permanente, se determina año a año, como cualquier otra empresa en realidad. Pero como estos establecimientos permanentes no son empresas en principio, sino que es una situación de hecho, es que se tienen que establecer todas estas reglas para definir cuál es el tratamiento que le va a dar la ley local a esa situación de hecho, que es la existencia de un establecimiento permanente. Y finalmente, el artículo siete es la norma residual. Si no hay ninguna otra situación que cubra una renta en particular, se va al artículo siete. Artículo ocho, otra norma de atribución, transporte internacional. Empresas que están involucradas en transporte internacional, sea de pasajeros o carga, solo pagan impuestos en el país de su residencia. Entonces, por ejemplo, el Canadá, que lo mencionaba el embajador, una empresa linea aérea importante, en Chile no tiene una filial, tiene una agencia. Y las agencias, yo les dije que no son residentes, y como no son residentes, el Canadá solo paga impuestos en Canadá y no paga impuestos en Chile. Ahora, estamos hablando de impuestos a la renta, porque podría, por ejemplo, cobrarse IVA en la venta de pasajes, pero eso es otra cosa. Estos tratados solo se refieren a impuestos a la renta y a la ganancia capital. No cubren IVA ni cubren impuestos a la herencia, generalmente. Norma de atribución, artículo 10, dividendos. Aquí hay una regla de tributación compartida, y este artículo tiene una regla interesante, porque no aplica igual para las dos partes. Dice que el impuesto máximo que se puede cobrar un dividendo es 5% o 10%, dependiendo de la participación que tenga el accionista que está recibiendo la distribución del dividendo. Si supera el 25%, me parece que en este tratado va a tener tasa del 5%, y si no supera ese umbral va a tener tasa del 10%. Ahora, ¿eso significa que necesariamente va a pagar impuestos al dividendo? No necesariamente. ¿Y por qué no? Porque puede ser que en Canadá no existe impuestos al dividendo. No me acuerdo si existe o no existe, pero el tema es que si existiera, está limitado de acuerdo a esta regla. En el caso de Chile, ¿por qué no aplica? Porque dice que el protocolo, si Chile mantiene el sistema de integración de impuestos, eso que permite deducir el 100% del 35% que es el impuesto adicional, como se llama en Chile, el impuesto al dividendo, el impuesto de primera categoría pagado por la empresa, entonces no le aplica el artículo 10. Y por eso es que tiene, y esto se llama en la práctica la cláusula chilena. Todos los convenios de tributación chilenas dicen eso, si yo le permito deducir el 100% del impuesto de primera categoría, no aplico el artículo 10. Y es por eso que en la reforma tributaria del año 2014, los extranjeros que son residentes de un país que tiene convenio de doble de tributación con Chile, tienen un tratamiento fiscal más favorable que los inversionistas chilenos, cuya carga tributaria supera el 40%. En cambio, a ellos nunca va a ser más del 35% por esta regla. Esto es lo que les estaba explicando recién. Intereses, también aquí hay tributación compartida, la tasa máxima que se puede aplicar es 5, 10 o 15, dependiendo del tipo de operación. Por ejemplo, 5% si se trata de préstamos bancarios, 10% en otros casos, y 15% la tasa general. La tasa general aplica cuando hay, por ejemplo, préstamos entre empresas. Como no son instituciones financieras, la tasa de impuesto de retención en Chile es 35. Por artículo 11, en caso de que el que prestó el dinero sea Canadá, una empresa canadiense, solo le puede aplicar el 15% sobre el interés, no el pago del capital. El norma siguiente, atribución, Royalty hizo regalías, trataba en el artículo 12, aquí también hay tributación compartida, le dice, yo le puedo cobrar impuesto por licencias de propiedad intelectual, derechos de autor, patentes, fórmulas, know-how, etcétera, etcétera. Y si es que le aplico, esa tasa no puede ser del 10%. Ahora, aquí hay un cuadro comparativo de tasas máximas de diferentes tratados, por ejemplo, Brasil, Canadá, Corea, España, México y Perú. Dividiendo las tasas entre el 10 y el 15 generalmente, México y España llegan al 5, intereses 15, Canadá 10-15, Corea 5-15, en realidad hay una tasa, esta está incorrecta, 5, 10 o 15. Y Royalty es 15% en Brasil, en Canadá llegan al 10, 10, etcétera. Siguiente norma de atribución, las ganancias de capital. Aquí hay diferentes reglas según el bien que se está enajenando. Si son bienes inmuebles, se pueden someter a imposición en el estado fuente, que es consistente con la regla del artículo 6, que conversamos hace un rato. Si yo tengo un inmueble allá y lo vendo, la ganancia o el mayor valor, como le llamamos en Chile, puede quedar a efecto de impuestos, según las reglas del estado canadiense o chileno, según donde esté la propiedad y donde sea residente la persona que dueña la propiedad. En el caso de los bienes inmuebles, hay que hacer una extinción si eso no parte de un establecimiento permanente. Si fuera parte de un establecimiento permanente, va a quedar a efecto de impuestos normalmente en el país donde está ese establecimiento permanente. Y fíjense una regla, ¿qué pasa cuando hay enajenación de naves o de naves que se explotan en el tráfico internacional? ¿Vo a poder cobrar impuestos el estado fuente? Es decir, donde se produce la ganancia. La regla es que no, porque como la regla del artículo 8 es que solo paga en el estado de residencia la empresa involucrada en el transporte internacional, si vende un avión en Chile, una empresa canadiense, por ejemplo Air Canada, normalmente diría, bueno, entonces Chile puede cobrar impuestos. No, porque por este artículo dice, como es ganancia capital, de una actividad que no está afecta a impuestos en el estado fuente, tampoco está afecta en el estado fuente la ganancia capital. En el artículo 14, este trata de servicios profesionales independientes. Este artículo 14 tiene algo interesante. Resulta que es parecido al artículo 7, que habla de beneficios empresariales, como se llama, pero para profesionales, para personas naturales. Entonces aquí dice, no va a pagar impuestos salvo que tenga una base fija. Y resulta que en la doctrina internacional se discutía, y esto de la base fija es lo mismo, que un establecimiento permanente, y se gastaban ríos y ríos de tinta discutiendo si era lo mismo o no era lo mismo, y si no era lo mismo porque era diferente. Y al final, la OCDE, que es la encargada de preparar este modelo, y que lo van revisando y actualizando en forma periódica, y se sabe qué más, para evitar confusiones, vamos a eliminar el artículo 14. ¿Y por qué? Porque entendemos que en la misma situación del artículo 7 aplicada a personas naturales, entonces no hay para qué tener una regla especial, que más encima produce confusión. Entonces, en el artículo, en el convenio con Canadá, en aquella época se mantenía el artículo 14, está el artículo 14, y dice que se le puede cobrar impuestos hasta un 10%, salvo que tuviera una base fija, y que se pase de los 183 días, en ese caso, va a quedar sujeto a tributación normal, como cualquier otro profesional canadiense, prestando servicios en Canadá, o profesional chileno prestando servicios en Chile. El trabajo dependiente, tiene una regla especial también en el convenio, en el artículo 15, también hay tributación compartida, si yo llevo empleados a Canadá, ellos van a pagar impuestos en Canadá, por las rentas que presiden en Canadá, y después van a poder descontar en Chile, los impuestos pagados allá. Y también tiene reglas especiales, si estas personas están en un establecimiento permanente o no. El artículo 18, trata de las pensiones, que pueda percibir un residente de un estado, solo tributan en el estado fuente. La siguiente. Otras rentas, artículo 21, cualquier otra cosa que no esté tratada, en las disposiciones anteriores, ambos estados pueden grabar sin limitación. Ahora, ¿cómo, si ambos estados pueden establecer impuestos, cómo es que se produce la, no se produce la doble tributación, que es lo que buscan evitar estos convenios? Entonces le dice, mire, hay dos alternativas, en teoría, lo que pagó impuesto allá, no va a pagar acá, y ese es el método de la exención, que es cómo funcionaba el tratado de doble imposición Chile-Argentina, el antiguo. Yo pagaba allá o pagaba acá, y si pagaba acá, no pagaba allá. La regla general hoy día, los convenios de valor y tributación chilenos, en realidad en todos, es alivio a través del crédito. El impuesto que pago allá, yo lo puedo descontar de los impuestos que tengo que pagar acá, y voy a pagar solo la diferencia. Si es que hay diferencia, si el impuesto pagado allá es más alto que el que tengo que pagar acá, se me va a producir un exceso de impuesto pagado en un país, que no voy a poder aprovechar nunca. En teoría se arrastra, pero en la práctica nunca se va a poder usar. Porque nunca voy a tener rentas contra las cuales descargar ese impuesto. Eso sería entonces en cuanto al contenido del convenio, y ahora vamos a hablar de aplicación práctica. Se han dado primero modificación del convenio por cláusula de la nación más favorecida. Vamos a hablar algo sobre jurisprudencia administrativa, que se ha emitido particularmente en relación con el convenio de Canadá. Y por último, sobre el instrumento multilateral, que es un tratado internacional multilateral, que se suscribió en el seno de la OCDE, y que tiene por finalidad modificar la aplicación de los convenios de doble imposición, que han suscrito todos los estados que son parte de este convenio multilateral, en primer lugar, en la circular número 8 de enero del año 2005, a raíz de la suscripción de convenios de doble imposición, con cláusulas más favorables para otros países, se activa la cláusula de nación más favorecida, y en este caso, se produjo esa situación respecto de intereses con Canadá, y en la circular 8 del año 2005, es la que explica cómo afecta la suscripción de los nuevos convenios, al convenio con México, con Ecuador, perdón, con México y con Canadá, a raíz de estos convenios con Corea, Ecuador, Noruega y Polonia. Y el gatillante de esta cláusula de nación más favorecida fue la suscripción del convenio con España, que cuando se suscribió, era uno de los mejores convenios que tenía Chile por aquel entonces. Después han ido suscribiendo otros convenios, que han generado también aplicación de cláusulas de nación más favorecida. Sobre los intereses, primero, la tasa del 10% para los intereses derivados de préstamos otorgados por banco y compañía de seguro, bono y valores que son regular y sustancialmente trazados en una bolsa de comercio, la venta de crédito otorgada al comprador de maquinaria y equipo por el beneficio efectivo, también está sujeto a un 10% por los intereses. Y 15% los demás casos. En casos de regalías, en el convenio con España los intereses indicaban la letra A tienen la tasa máxima de retención del 5%, en el protocolo Chile-Canadá indica que en ningún caso la tasa sería inferior al 10%, y por lo tanto se queda en el 10%. Y respecto a las regalías, el convenio con España se acordaron tasas máximas de retención del 5% para regalías pagadas por el uso, derecho o uso de equipos industriales, comerciales o científicos, y el 10% en los demás casos. Como el protocolo con Canadá dice que en ningún caso puede ser inferior al 10%, queda con un 10%. Jurisprudencia administrativa, hay un par de oficios que se han emitido por la autoridad tributaria chilena respecto a la aplicación de estos convenios. El oficio 986 del 2004 señaló que las primas de reaseguros constituyen beneficios empresariales, pero si una empresa reaseguradora de riesgos en Chile no cuenta con un establecimiento permanente, no queda efecto de impuesto de retención del 2% contemplado en el artículo 59 de la ley de impuesto a la renta chilena, 59.3. Y el servicio agregó en esa oportunidad que el representante de las compañías reaseguros que se designa de acuerdo a lo requerido por la ley de seguros no genera para la empresa extranjera un establecimiento permanente siempre que su función se mantenga dentro de las esferas de responsabilidad y representación judicial y ante los órganos administrativos. Esto es interesante porque la ley le dice, mire, usted empresa reaseguros tiene que tener un representante acreditado en esa época ante la superintendencia de valores seguros. Entonces, ¿ese señor es un establecimiento permanente? No, le dice el oficio. Ese señor, como está obligada a esa empresa a hacer esa designación, no vamos a considerar que esa persona sea per se un establecimiento permanente a menos que realice actividades propias del giro comercial en cuyo caso sí se puede convertir en un establecimiento permanente. Y el siguiente oficio, 39.39, 19 de agosto del 2004, aplicando el CDT con Canadá, convenio de la imposición, en un caso sobre endeudamiento o subcapitalización, el servicio negó la aplicación de la tasa preferente que contiene el convenio de doble tributación, afirmando que no es aplicable la limitación contemplada en dichos instrumentos, sino que aplica la tasa del 35%, porque quien soporta el impuesto al sobre endeudamiento es el deudor y no el acreedor. Entonces, artículo 12 aplica, perdón, artículo 11 aplica, no, no aplica, ¿por qué? Porque resulta que usted se pasó la ratio de deuda capital y sobre el exceso de endeudamiento le aplicamos el 35% y no la tasa preferencial del artículo 11. Y lo último, el instrumento multilateral fue publicado este año en Chile y la publicación que pueden revisar ustedes, el 12 de marzo del 21, dice cómo afecta el instrumento multilateral a diferentes convenios. Y este convenio, si ya era un tema complejo la interpretación de los convenios de doble tributación, ya era complejo, lo hizo más complejo todavía, porque usted tiene que revisar ahora ley interna, hay convenio o no hay convenio, y hay o no hay instrumento multilateral que sea aplicable en este caso. Y si lo hay, tiene que estar coordinando esos tres instrumentos jurídicos para poder llegar a una solución concreta en su caso que lo está afectando. Pago o no pago impuesto y cuánto pago. Eso ya se verá caso a caso. Eso es lo que yo les puedo contar de este tratado. Si tienen alguna consulta, por favor, adelante. Vamos a abrir el chat. Muchas gracias, Omar. Estoy viendo en el chat si queda alguna pregunta o respuesta. En el chat no hay nada. Y las preguntas y respuestas tampoco. Veamos si aparece alguna pregunta o alguna respuesta. Y si no es así, de todas maneras comentarles que vamos a hacer llegar este webinar grabado junto con los emails de Omar y del embajador, para en caso de que tengan alguna consulta, nos puedan escribir y nosotros podamos resolver sus consultas. Por ahora, entonces, como no veo que hay ninguna pregunta, no me queda más que agradecerle a Omar y al embajador por estar hoy día. Ah, aquí viene una pregunta. Bien, perfecto. Dice, si nos llega una factura de Canadá en Chile, ¿cómo se la registra? Como cualquier otro pago que tenga que hacer del exterior. Lo importante, si hace algún tipo de retención, depende del tipo de a qué corresponde eso. Es una licencia, son intereses, es una venta de mercadería, es prestación de un servicio. Entonces, hay que ir a ver en el caso concreto si corresponde o no hacer una retención. La primera pregunta, ¿por qué esta factura? ¿Un servicio prestado desde Canadá a Chile? Sí. ¿Vino gente de Canadá a Chile? No. Ya, entonces, en principio, no debería haber retención en Chile porque va al artículo 7. Pero es una licencia de un programa computacional. Ah, entonces, el artículo 12. Y ahí sí hay una retención. Ahora, para aplicar la retención, si la retención fuera, por decirle algo, 30%, ¿le voy a aplicar la del convenio? Que dice 15, primero veamos que es residente, mándeme un certificado de residencia a esta empresa. Entonces, con la factura y el certificado de residencia, voy a decir, ah, ya, está bien, aplica la tasa o no aplica ninguna. Pero el registro es registro contable como cualquier otra operación de la empresa. Bueno, claro, Mar. ¿Quedó respondida a su consulta, María Elena? María Nela, perdón, María Nela. Mira, pregunta otra cosa. Servicio se realizó para Canadá. Se envía a las facturas de Chile. No se obliga a retenciones. Miren, los servicios informáticos, ahí se produce una confusión. Es artículo 7 o artículo 12. Y han dicho, es artículo 7 de beneficios empresariales. Entonces, ¿la empresa chilena tiene establecimiento permanente en Canadá? No sé. Usted me dirá si sí o si no. En principio, digamos que no. Entonces, no hay retención. ¿Tiene establecimiento permanente? Ah, entonces, tiene que declarar establecimiento permanente en Canadá y pagar impuesto en Canadá por esa actividad que está desarrollando. ¿Alguna otra consulta? Bueno, María Nela, si tienes alguna otra consulta, cuando mandemos el webinar grabado, vamos a enviar los e-mails para quedar en contacto y si alguien más tiene alguna consulta, podemos responderla de esa manera. Bueno, no me queda más, entonces, que agradecer la presencia del embajador y Omar hoy día y agradecer por su presencia. Ya, que tengan buen día. Hasta luego, señor embajador. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.